Cuando hablamos de discapacidad casi por defecto, se le viene a la mente a muchos algo malo, algo inservible. Sin embargo, el hablar de discapacidad puede ser sinónimo también de historias de éxito y de superación, como la de estos pequeños. Enrique es un niño especial de tan solo 4 años, él roba el corazón por solo el hecho de existir, con tan solo observar sus desplazamientos difíciles, sutiles y llenos de esfuerzo y tenacidad, aferrándose a la vida y sobre todo al querer aprender. Pero la jirafa me estaba viendo, destruyeron el lobo. ¿Qué estabas haciendo con los lobos? Enrique sufre de retraso del desarrollo psicomotor global, malformación cerebral, en otras palabras, crecimiento anormal del cráneo y dificultades del movimiento al caminar. Tiene necesidades educativas especiales. ¿Por qué? Algunos no acceden a las actividades cuando las educadoras planean muchas situaciones didácticas. Entonces, con estos niños nosotros hacemos propuestas curriculares adaptadas. Virginia Aguirre es coordinadora de un programa de educación especial por parte del gobierno del estado. Aquí hay niños con discapacidad, pero también hay niños con aptitudes sobresalientes. El común de los niños de aquí de Ciudad Juárez que tienen entre 4 y 6 años como ella, que se llama Yasmín, les gusta mucho jugar con muñecas. Como Enrique, existen otros niños que son considerados como muy avanzados en conocimientos generales para su edad. Es el caso de Josué. Es que nos dieron un globo y no lo pude hablar y me dio un globo. Y luego me lo puse en la cabeza y luego salió. Y luego el confeti se quedó pegado en el globo. Josué es un niño muy inteligente que sobrepasa el coeficiente intelectual de muchos. Bueno, pues Josué es un niño muy inteligente. Este pues, es su inteligencia, ya es de nacimiento. No es porque le enseñemos o cosas así. Él ya es de nacimiento y por eso lo traemos aquí. Para que las maestras lo ayuden y no, pues no pierda eso que él tiene. Lo impulsen y lo ayuden, lo apoyen. Es que hay muchas piezas de seis rompecabezas, pero tengo tres rompecabezas. Y mi mamá tiene uno en su cuarto. ¿Y te gusta leer también? Sí. ¿Qué lees? Leo libros. Ajá. Leo cuadernos. Josué y Enrique forman parte de un grupo de 15 pequeños que estuvieron dentro de un programa de educación que este lunes se efectuó en un evento en el Parque Central. Con imágenes de Omar Limón, le he informado para Diario TV, Vladimir Tlax. Y entonces... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!